El cambio de una oruga en una mariposa por Nick Redman. El cambio de una oruga en una mariposa. Glosario ilustrado. Funda, oruga, huevos, alas. Lugos el y las engiculadoras. Me esperan que hay una ombuda. Chau. Realmente hay un per sayo me. Quiero llevar a uniettito. Puente hacer unaandapa. Puente hacer una ombuda. Puente hacer una de las calles. La acuiladoras puede hacer una ombuda. Puente hacer una ombuda. Puente hacer una ombuda. Puente hacer un estac абonema y métro. Come honras, ella crecerá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.